Entrégamela. Gracias por eso. Lo que necesitaba. Claro. Damas primero. Yo no puedo decir nada. Pero Joel está preocupado por ti. No hay... de qué preocuparse. Seguro que es así. Pero si no hablas con él, va a pensar que algo anda mal. Sí, pero sí le hablo. Ve más allá de un simple... saludo. Ok. Lo intentaré. El ruido era por ustedes, ¿no? Había rezagados. Ellie pudo probar mi mira. ¿Te gustó? Sí, se siente bien. Veo que... todavía no le cambias las cuerdas. No sabía que debía hacerlo. Sí, tú... conseguiremos nuevas. Sí. Hay una tienda de música cerca. Seguro ahí tienen cuerdas. Igual es una zona que tenemos que revisar. Yo puedo vigilar. ¿Qué dices, niña? Claro. Y ahí está la señal. ¿Seguro no quieres venir? Ve ahora. Está esperando. Bien. Vamos. Muy bien. Sígueme, niña. ¿Y... Tommy y tú se cruzaron con algo cuando estaban fuera? Solo los que vimos desde la cresta. ¿Y tú? Ah, ya sabes. Encontré dos corredores en una casa. Jesse me dice que te estás manejando muy bien en estas patrullas grupales. Incluso te recomendó para hacer patrullas en parejas. Creo que aún estás muy joven para eso. Disparo mejor que cualquiera de ellos. Y tengo más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que... Mira, si crees que puedes hacerlo, te creo. Ok. Gracias. Solo hazme el favor de comenzar con las rutas más cortas por ahora. Ya sabes, para ver cómo te va. Ah, muy bien. ¿Recuerdas esos... cómics de Savage Starlight que te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por esa escuela el otro día. ¿Te gustaron? Sabes... No es realmente mi estilo. La doctora Daniela Star es muy... Es una salvaje. Lo que le hace al Capitán Ryan en esa batalla a muerte. Uff. Sí. Él se lo merecía completamente. Y fue un buen giro la manera como escaparon. Qué gracioso. La tienda de música está aquí. Tendremos que dejar los caballos aquí. Sí. Suena bien. Oye, Shimmer, no te metas en problemas. Ahí está la tienda de música. Sí, la veo. ¿Necesitas ayuda? Yo puedo. Creo que no podremos pasar por aquí. ¿Qué? Diablos. Antes podía cruzar esto nadando. Bien. ¿Y ahora qué? Bueno, si te crees capaz, podemos intentar atravesar el hotel. Cuenta conmigo. Maldición. Ah, puede ser algo. ¿Crees que puedas caber ahí? Sí. Puedo probarlo. Con cuidado. Sí. Pasé. Espera. Muy bien. Pues, hola. ¿Qué tal? ¿Impresionado? No. Estás muy delgada. Tienes que comer más. De nada. ... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón. No, no. ¿Ahora? No. 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 la máscara. ¿Es necesario? Estamos solos. ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok, muy bien. No hagas estupideces. Si dejas de usar la máscara, niña, podrías olvidarte de ponértela frente a alguien que no debes. Nunca se me ha olvidado. No le has dicho a nadie más, ¿verdad? Ni a Jessy, ni a Dina, ni a... Claro que no. Bien, bueno. ¿Ya estuviste aquí antes? No, patrullamos las calles. Ahora siento que fue un descuido. Tal vez. Parece que le dispararon hace tiempo. ¿Cuándo pasó por aquí la última patrulla? No lo sé. ¿Es de los nuestros? No. Los únicos desaparecidos desde Jackson son los adolescentes del año pasado. Este no es tan joven. Tal vez simplemente entró. Por aquí. Eli, ven. Estamos de patrulla, ¿no? Ok. Acabemos con ellos. Ahora vengan a probar al otro. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sal piques! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Más infectados! ¡Tienen del balcón! ¡Alerta! ¡Hay un parador! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Por aquí! ¡Arriba! ¡Segundo piso! ¡Un parador! ¡Detrás de ti! ¡Otro más cayó! ¡Adelante! ¡Arriba! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Un o menos! ¡Ahí vienen más! ¡Aquí, Eli! ¡Ahí atrás! ¡No! ¡John! Creo que lo hicimos. Supongo. ¡Buen trabajo, niña! ¿Y qué dices si dejamos las guardas para otro día? Me quitaste las palabras de la boca, Pero creo que la única salida está hacia adelante. Eso podría ser interesante. Voy detrás de ti. No, 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 no. ¡A la derecha! 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 ¿Tú crees eso? ¿De verdad quieres hablarlo ahora? Cruzamos todo el país para llevarme con los luciérnagas. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Porque dejé que hicieran sus pruebas. Y cuando vi que eran inútiles, nos saqué de ahí. ¿Y cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieras dado más tiempo, habrían descubierto algo. No hay una cura. No habrías podido hacer nada para ayudar a estas personas ni a nadie. Sé que deseas que todo fuera diferente. Yo también lo deseo. Pero no es así. Hay que regresar a estos chicos con sus familias. ¿O hay algo más que quieras discutir? No. Bien. Vamos. No. Amén. Jessy se durmió. Oye, déjame hacerlo. Es un buen tipo. ¿Por qué no le dijiste? No era el momento. Ya está. ¿Qué hay de esto? ¿Algo relevante? De hecho, sí. ¿Abi? No. Esta chica, Nora, su unidad fue asignada aquí. Recolectaban provisiones, creo. ¿Este hospital? Sí. ¿Qué, irás ahora mismo? Sí, es una pista. Al menos espera a que Jessy descanse un poco. Se habrá ido para entonces. Eli... Tenemos su ubicación. Tal vez Tommy también. Bien. ¿Qué? Nada. Bien. ¿Podrías ayudarme con la puerta? Sí. Bien. Si sigo la ruta 5, debería llegar al hospital. ¿Sigo la ruta 5? Localizarán ahora. Que me diga dónde está Abby. Fácil. Aquí vamos. Vamos. ¿Dónde vas a estar aquí? No. No. Ah. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, progresando. No, 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 no. No, 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 no. 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 Muy bien. No, no, no. Eso fue muy astuto, Eli. Bien. Ahí está el hospital. Mierda. Pensé que estaría cerca. No, 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 no. No, 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 no. Bien. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Huele mal. Huele mal. Huele mal. No, 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 no. Oh, maldito lobo, te lo mereces. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Cielos, qué mal. Te arruinaron. Genial. ¡Asechadores! ¡Diablos! Tengo que encontrar una salida. ¡Mierda! ¡Conoce algo de aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Görjame la casa! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Cielos! ¡Inscre�! ¡Vamos. ¡ slip! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 Bien. A bajar hacia la calle. ¡Suscríbete! 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 ¡Me took it! No, no, no. ¡Maldita Ciarra! 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 ¡Maldita Ciarra!